¿Hola? ¿Hola? Sí Qué porno Hoy el aburrimiento me ha atrapado Así que he decidido que voy a hacer un cuento Un cuento Improvisado Así Un día O dos días No Iba Jimmy Choo por el campo Y de repente Se encontró una margarita La arrancó Y la margarita lloraba ¿Por qué me haces esto? Jimmy Choo ¿Por qué? Él no sabía qué contestar Se quedó ahí un poco flipado Porque vamos A cualquiera le pasaría Que te hablo una Flo Dice hostia Me he comido ¿De qué me ha hecho mi madre la tortilla? Pero qué tipo de champiñones Compró mi madre Entonces lloró Y lloró Porque decía que una abeja Había dicho que iría a polinizarla Que estaba muy triste De por qué Porque no iba a poder hacerlo Así que nada Se la llevó a casa Le puso agua Y luego se hizo una manzanilla Sí Se le olvidó Se le olvidó De la pobre margarita Pero No termina así la cosa No, no Fue a hacerse la manzanilla Se la hizo Estuvo viendo ahora Caigo Y después Al día siguiente Pues se acordó De la margarita La pobre estaba ya ahí Un poco De caidilla Oh sí Estaba un poco ahí Chuchurría Y fue al campo Con la margarita A llevarla Para que la abeja La pudiese polinizar Y cumplir su último deseo No llegó a tiempo El pobre Jimichu Cayó en depresión Estuvo meses en casa Deprimido Se sentía culpable Por eso Muy culpable Intentó suicidarse No lo conseguía Siempre lo salvaban antes Al final Hubo una explosión nuclear Todos los animales Mutaron Se hicieron más fuertes Se apoderaron Del mundo Esa abeja Que nunca pudo polinizar A la pobre margarita Fue en su busca Sabía quién era el culpable Lo encontró Jimichu No Por favor No Socorro Un abejo Un abejonejo Entonces La abeja Le picó En el prepucio Se le infló tanto Que Jimichu dijo Hostia Nunca la había tenido Así de gorda Y entonces Cogió la abeja Le pegó Un pollazo En toda la cara Que la mató Y acto seguido Él murió Sí Él murió Pero la abeja Al ser radiactiva Pues No era una picadura Norma De su pene Inflado Empezó a surgir Un ser Un ser Muy extraño Algo dentro De esa polla Palpitaba Sonaba un corazón La cabeza Iba teniendo vello Un vello Que crecía Muy rápido Salieron Unos bracitos De los huevos Le salieron Unas piernocas Ahí Como si hubiese hecho Cien mil maratones A lo largo de su vida Y Se fue Se desprendió Huyó De allí De aquel lugar Esa polla Jimichu quería No sé qué quería La verdad Pero se fue Corrió Y encontró Un sitio Donde esconderse En el chocho De tu madre Pero No lo encontró Oh 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 No lo encontró No lo encontró No lo encontró Una historia muy triste La verdad Muy Pero que muy triste Pero esto no termina así No lo encontró No lo encontró No lo encontró Mas Lo encontró Lo encontró Gracias.